Bienvenido a Books y Beats, Libros y Ritmos, el programa de lectura de verano de 2022 de la Biblioteca Pública de Lafayette, que te anima a realizar la lectura como una parte divertida de tu verano. Recoge el registro de lectura de verano en la biblioteca, en la hora de cuentos en el parque o en el programa de enriquecimiento de verano, y escoge una meta de lectura que te interesa. Logra tu meta y recoge tu premio en forma de libro, así de simple. ¿Deseas más actividades de verano? Participa en los increíbles conciertos, programas y eventos que tenemos programados durante todo el verano. Pasa el tiempo con nuestros fantásticos voluntarios jóvenes para la lectura, la escritura y los amigos de la tercenía. Aprende sobre algunas de las criaturas de la comunidad los martes en el programa Conecta con la Naturaleza. Y déjate llevar por el ritmo en nuestros eventos de los sábados con las actuaciones de Grupo Clacklock Danzantes Aztecas, 123 Andres, Jeffy Page y más. Visite el sitio web en lafayette.gov-library-summermans para toda la información. Aquí los esperamos este verano.